Está posando la foca, ay que hermosa, tiene esa parte de aquí, está posando para abajo. Día de hoy, me tocó venir a hacer paddleboard donde está, en otro lugar, con focas, ahí hay focas, pocas, pocas, pocas y toda la familia de focas, es un área para snorkear y para hacer paddleboard con focas, vamos a ver a estos bichos, a ver si no se asustan. Ahí van las focas, aquí ya se están, ahí están las focas, mamá foca y foquita, ahí están, ahí van, mamá foca y foca, parece que sí, me queda abriendo, si me tienes este, ahí va foquita y mamá foca. No voy a decir dónde, para que no se queme el lugar, es muy padre. Estamos nadando con las focas, estúpidas focas, está recorzando, no, ahí están. Noинs. Vamos a ver. y y y y y El Espíritu Santo Tiene una bella formación de cuevas aquí en el sur de Ensenada, tiene salida para qué lado, ahorita lo voy a intentar dar para allá, pues a ver qué tal. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a la cueva de nuevo, vamos, vamos a ver, de nuevo a la cueva, increíble, increíble formación. Yo voy a continuar por aquel lado, así la corriente es un poco fuerte, muy impresionante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!